Hola, ¿qué tal, querido público? Feliz sábado. Gracias por su sintonía y bienvenidos a nuestro informativo del Tiempo de Canal América. Les traigo buenas noticias, ya que amanecimos con cielos mayormente despejados. Esto debido a un sistema de alta presión que domina nuestra zona, dejando las temperaturas en el rango de los 80 a un día prácticamente cálido. Así que si ustedes se dirigen para la playa, recuerden usar un buen bloqueador solar, ya que el índice V estará alto de 9, nivel de polen y alergia, moderado, visibilidad de 10 millas, calidad de aire buena. Por ahora vámonos para el radar, 82 grados para ustedes en el área de Conérico con mínimas de 60, 85 para ustedes en el área Jardín con mínimas de 58, 85 para Nueva York con mínimas de 64. Tenemos una humedad relativa de 33% en horas del día, viento soplando desde el noroeste de 7 millas por hora, siendo que estas temperaturas no se sientan tan agobiantes. Ya para la noche nos espera un atardecer a las 8 y 21 con cielos mayormente despejados, humedad relativa de 51%, viento que cambian de dirección y lo hacen desde el oeste de 5 millas por hora, muy suaves y variables. Recuerden que la puesta de la luna será a las 2 y 57 pm. Disfrutaremos de luna creciente y no olviden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informo Gloria Conroy, con la informativa El Tiempo de Canal América.